¿Por qué la vida no me deja ser feliz? ¿Por qué? Es mío. Con este hielo se te va a desinflamar. A ver, vas. ¿Cómo te sientes? No, pues bien atarugado con el fregadazo que me dieron. No, pues lo bueno es que eres de cholla dura, si no, ¿quién sabe qué hubiera pasado? Yo creo que mejor te llevamos al médico, ¿eh? ¿Qué? Esos golpes en la cabeza luego tienen consecuencias. No, hombre, nada más. ¿Qué médico? ¿De qué mis polainas? No, no. Nada más, te sacan un dineral para decirte que no tienes nada, pues no. Oye, mínimo, ¿sabes quién te atacó? No, no, yo. Ay, gracias. Pues estaba todo encapuchado el tipo, no sé. Pero la gente del tianguis dice que fue a Regina. No, no, no. Méndigo, solo un cobarde como él ataca por la espalda. Fue pintarrajear el puesto así, de esa manera. Sí, qué pasa, Adelán, sonidos. Ay, gracias. ¿Qué fue? Ay, pobre Horacio. Y yo de mentiroso. Pero también ellos se besaron en frente de mi cara. Ahora sí nos vamos a dar una fuga por el mundo. ¿Qué te parece, Nina? Ay, no está tan mal. Bueno, un poco, sí. No, qué ruido. Ya voy por ti, Nina. Cuidado con mi gorra. Pero no te hagas nada. No te hagas. Ya, vente. Mira. Haga ruido. Ok, pasamos la primera fase. Ahora, la penúltima fase. No, hay moros en la costa. Vamos, corre, corre. Corre, corre, corre. La cosa está que arde, Nina. No, 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 no. Ay, mi querida Alicia. No cabe duda que la necesidad hace caer a las personas muy fácilmente. Fue tan fácil que cayeras en la ratón, era que casi me siento mal por ti. Casi. Tengo que hablar contigo, no sabes lo que me pasó. Ahorita no, mi amor, las cosas ya están muy difíciles. Voy al banco y regreso. ¿Qué pasó? Francisco canceló el contrato y Elena debe pagar un fuerte crédito al banco. ¿Cómo? El Teire está en quiebra. Tengo que ir a hablar con ella, debe estar muy mal. Sí, sí, vea, porque estaba destrozada. Mis sospechas resultaron falsas, Leonardo. Los resultados de ADN lo confirman. ¿Ah, sí? ¿Valentina no es la verdadera hija de Guillermo? No, por desgracia, Nora es la verdadera hija de Guillermo. Tengo que pensar qué hacer. Es mucho mejor. Nora es una ingenua fácil de dominar. Solo tengo que volver a echármela en la bolsa y podré quedarme con toda la fortuna de Guillermo. Me imagino cómo te sientes. Tranquila. Es el fin de mis sueños, Valentina. Jamás pensé que la vida me diera un golpe así de fuerte. Pero no estás sola. Nos tienes a nosotros. Vamos a encontrar la manera de arreglar todo esto. Vas a ver. De verdad quisiera tener tu optimismo, pero ya no puedo seguir así. Siento que me acaban de dar el tiro de gracia. No. No. No te puedes dejar vencer tan fácilmente. Eres una mujer valiente. Emprendedora. Ya levantaste este taller alguna vez. ¿Lo vas a poder hacer otra vez? Siento que ya no tengo fuerzas. Ay, he perdido todo mi sueño. Ya no hay nada que pueda hacer. Valentina, por favor, convoca a una junta y déjame solo un momento. Necesito pensar. No. No. ¿Vas a salir? Sí. Valentina no me contesta el teléfono. Entonces, la voy a ir a buscar para saber si lo que me dijo Patricia es cierto. Y si no lo es, ¿qué piensas hacer? Pues, voy a seguir luchando por ella. No la voy a perder. Es la mujer de mi vida. Con permiso. Nora. Nora, te necesito ver urgentemente. A ver, ahorita no tengo tiempo para tus sermones. Nora, no te voy a sermonear. Necesito verte. Ay, Valentina, me das mucha flojera con tus problemitas. Yo sí estoy ocupada y no tengo tiempo para escucharte. Mi vida es muy complicada, no como la tuya, que todo es color de rosa. No me quites el tiempo. Ay, Valentina, no sabía que estabas aquí. ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquila. ¿Qué pasa? Es que... que... estoy muy preocupada por Elena. No, no, a ver, tranquila. La vamos a apoyar y así, pero... ¿Tú cómo estás, Majo? ¿Cómo, cómo va tu embarazo? Va muy bien. Mi bebé va creciendo sano, ya no tengo ninguna molestia. Te voy a hacer la mamá más feliz del mundo. Qué bueno, qué bueno. Un niño siempre es una bendición, ¿verdad? La verdad es que al principio sí tenía un poquito de dudas, pero ahora estoy convencida de que lo que más quiero es ser la mamá de este bebé. qué bueno. Ya estoy aquí. Esto es lo que me pediste que sacara de la caja fuerte. Ajá. ¿Y era hora? ¿Nadie te vio entrar ahí? No, lo hice a la hora de la comida. Muy bien, oye. Muy bien. Aquí está lo que te prometí. ¿Qué pasa, Alicia? ¿No lo vas a tomar? No lo sé, Enrique. Estoy acostumbrada a hacer estas cosas. Hiciste lo correcto, Alicia. ¿Te parece que sacar unos documentos de la caja fuerte de un hombre tan poderoso como don Guillermo está bien? Te dije que tal vez tendrías que hacer cosas poco ortodoxas, ¿recuerdas? Pues ya las hiciste. Así que... Toma el dinero. Vete tranquila a comprar las medicinas de tu mano. No, 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 nada. Alicia. Solo recuerda que con esto te convertiste en un cómplice. Si yo caigo, tú caes conmigo. No tengas remordimientos. Lo hiciste por una causa muy noble. La salud de tu mami es primero. Ahora me dirás cada movimiento que hace Guillermo. Y además tenemos que deshacernos un gran estorbo, Humberto. ¿Qué mejor oportunidad para brindar contigo por tu salud? ¿Salud? No sabes cuánto me preocupé cuando supe que estabas tan enfermo. Gracias, gracias por preocuparte. Pero afortunadamente la doctora Rosa María me ha atendido muy bien. Bueno, pareciera que esa doctora te ha regresado tu juventud. Te ves guapísimo. No, pero la verdad me siento muy bien. Y supongo que por esa carilla pretendes hacer esas diablurillas que hacías en tu juventud, ¿no? No, no, eran otros tiempos. Ay, sí, lo recuerdo muy bien. Como cuando Estela se embarazó y Adelaida casi te obliga a casarte con ella y no conmigo. Bueno, ya te dijeran otros tiempos. Íbamos dejando el pasado y los muertos en paz. Tienes razón. El pasado ya no existe, solo el presente. Así que vamos a brindar porque podamos trazarnos un mejor futuro juntos. Que así sea. Muy bien. ¿Nos mandas a hablar, Elena? Sí, gracias por venir. ¿Ya pensaste lo que vamos a hacer? No, es que la verdad es que no hay nada que hacer. Los números del taller nunca habían estado tan mal. ¿Cómo? A ver, ¿a qué te refieres, Claudio? Elena, tú explícales. Estamos en bancarrota. Este es el fin del taller de alta costura de Elena Vargas. No, hombre, pero me ha quedado desgraciado. Yo no debería haberlo agarrado ahí. Héctor, Horacio. ¿Qué pasa? Mina, Mina se fue de la casa. ¿Cómo que se fue? ¿Sí? ¿Estás escondida por ahí o en el techo? No, hombre, encontré esto en mi recámara. Me voy porque hice algo muy malo, Mina. Ven, amiga chamaca, pues. ¿Qué hiciste, Mina? Ay, Dios mío, ayúdame, ayúdame, cuídala, cuídala. Voy a salir, ¿eh? Sí, sí, no, también. No deben de estar lejos. Vamos por ella, pues, pero tranquila. Pero, mamá. Tranquila, no podemos hacer tontería. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quieres que empiece con los trámites correspondientes? Por favor, por favor, por favor, declara ante las autoridades, las instituciones financieras y la prensa que estamos en quiebra financiera a partir de este momento. Oriel. Cierra la puerta, por favor. Escucha muy bien lo que te voy a decir. Ve a la sala de control y apaga las cámaras de seguridad. ¿Qué? ¿Está hablando en ruso o qué? No preguntes. Ve, ya es lo que te digo. Ándale. Sí, Leonardo. A ver, te lo digo de una vez, niña. Ni te ilusiones con ser la preferida de Yolanda. Mira, flaca, a mí no me apantallas. No me vas a ganar el puesto de ser modelo titular. ¿Ah, sí? ¿Y cómo piensas ganártelo? ¿Con tu carita de mosca muerta? La buta de mosca muerta? No se ve bien. ¿Qué? No. ¿Qué? No. 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 Gracias por ver el video.